Hola chicas, hoy les traigo un nuevo video sobre como maquillo mi ceja me la he estado maquillando de diferentes, gracias mi amor de diferente, no de diferente forma pero con diferentes productos bueno vamos a comenzar primero que nada estoy utilizando el eyeliner o el delineador de ojos en crema de ELF en color café, tenía el color aquí pero ok, se llama coffee entonces es este, viene en este formato y es cremosito, muy cremoso yo diría gracias mi amor y estoy utilizando una brocha de... gracias bebe y estoy utilizando una brocha de Anastasia Beverly Hills que me compré en una expo, venía con el producto pero la verdad lo que pasa es que se me acabó la cremita con la que se pone, es difícil pero bueno, a mi me gustó la brochita yo lo que voy a hacer es tomar un poquito del producto de... de... de ELF y en la tapita voy a quitar un poco el exceso y con un... con uno de estos, con un cepillito voy a alisar muy bien mi ceja si tienen un gel fijador para ceja es mucho más mejor pero bueno, yo ahorita no lo tengo yo también uso uno de... de... de ELF pero se me agotó entonces lo que hago es... tomo el producto ya una vez este... ya lo... ya quité el exceso y entonces... espero que se mire bien comienzo... a hacer... como líneas... hacia donde... hacia donde va la ceja y nada más... gracias bebe y ya nada más este sigo... la forma de mi ceja tengo diferentes formas de como hacer la ceja pero esta es... esta es solamente... la más... más bien la que... la que siempre uso y... ahorita mis cejas están... un poco creciditas no me las iba a sacar pero... por eso a lo mejor quizás se mire un poco extraño, raro entonces... ahí... ya una vez así empiezo a difuminar el color porque si se dan cuenta no puse color al principio de la ceja entonces... empiezo a jalar el color para allá a difuminarlo para que no se mire tan calado si se mira raro así pero lo que hago es... tomo mi... bueno ya una vez así tomo mi... primer de mi cadela con una brocha algo así tomo solamente un poco quito el exceso y empiezo a... limpiar el área y ya depende de ti si lo quieres hacer... yo así hago mi ceja nada más como para... para no salir tan... tan desmaquillada hay veces que nada más con el... con la ceja maquillada uno se mira más bien y para arriba para limpiar el extremo de arriba yo lo que hago es uso mi... mi base de maquillaje de mi color nada más pongo una gotita y con la misma brocha le pongo un poquito y... limpio el excedente de arriba y ya tú le das forma esto es como si fuera la base de maquillaje y el primer lo que hacen es como si fuera tu borrador para borrar cualquier este... exceso de maquillaje que se te haya salido o... si me explico y aquí si no quieres que se marque tanto la línea no, más bien no se debe marcar la línea la borras por completo con tu brocha con una brocha así o con una brocha para difuminar cosas en crema y... y no puedo grabar porque ya aquí está aquí pero bueno es más o menos así como hago mi ceja espero les haya gustado y muchas gracias por ver este video